Hola, muy bienvenidos a esta nueva lectura señal de las energías para las llamas gemelas de esta semana del día 8 al 15 de marzo y hoy quise cumplir ya que la semana pasada no pude hacerlo entonces hoy voy a utilizar el tarot de Arcanum que es muy bello, muy simbólico, muy Rider White pero con unas imágenes mucho más bellas y también voy a profundizar con el oráculo para las llamas gemelas que es muy específico para este tipo de conexión única y especial entonces vamos a comenzar con la lectura del diálogo como siempre están mis gatas corriendo por todos lados así que no se sorprendan si las ven aquí por atrás de la cámara o en algún momento empiezan a perseguirse entre ellas mezclo las cartas ahora para pedirle a mi guía superior esta lectura especial para las llamas gemelas en esta semana del mes de marzo muy bien voy a tratar de ubicarlas de la mejor forma para que se puedan ver igualmente yo siempre se las muestro y este oráculo para las llamas gemelas voy a mezclar que tenemos en esta semana perdón que acá hay una dada vuelta así que la estoy acomodando que tenemos para esta semana pido toda la inspiración toda la inspiración toda la inspiración de mi ser superior del bien mayor del bien mayor de mis ángeles guías hasta ángeles para poder brindar lo mejor los mejores consejos y todo lo que pueda ayudar a esta comunidad muy bien entonces por el momento voy a sacar solo dos pero ya saben que siempre saco más incluso del tarot también les muestro las imágenes y luego se las leo muy interesante muy bien ahora giro las cartas del tarot estoy viendo muy bonitas energías muy bien seguimos con las espías de las redes sociales siempre nos sale este sería esta sota de espadas ¿verdad? ya la mayoría de ustedes saben en todos los sitios donde hay lecturas generales de tarot esta carta representa también es como alguien que está espiando las redes sociales o puede ser también alguien que está aprendiendo a manejar su mente porque la espada significa la mente muy bien tenemos el as de espadas maravillosa carta tenemos el 3 de copas tenemos la rueda de la fortuna y tenemos el maravilloso sol en el horizonte si has estado en sombra en días nublados hay un sol que está más cerca de lo que piensas tenemos el hermosísimo as de copas tenemos el 2 de bastos la carta del mundo que es maravillosa también y ya como les mostré tenemos esta sota de espadas perfecto de este oráculo de llamas gemelas nos habla de experiencias astrales y que maravilloso ya luego les diré por qué y el de ¿has causado un bloqueo? es una pregunta muy bien entonces en esta semana hay muy bellas energías ya casi podría decir que no hay ninguna negativa o por lo menos no es lo que se ve sino hay una en el oráculo que me habla de un bloqueo quiero decir que esto es tan general que no se puede decir que todos estén en una buena etapa de su conexión como lo muestra esta lectura pero es la tendencia más generalizada yo quisiera próximamente y muy posiblemente hacer una lectura semanal pero interactiva yo no sé si ustedes apoyan esta idea porque a veces la energía muy general no abarca a todas las llamas gemelas igualmente también es muy general en tres grupos es general pero es un poquito menos general y es un poquitín más específico quizás para diferentes grupos de personas y de llamas gemelas entonces ¿qué nos dice esta lectura del día de hoy? nos habla de comunicaciones próximas de que hay más apertura a la comunicación en esta conexión en esta semana pueden haber cambios si has estado en cero contacto si has estado en una comunicación escasa o casi nula o nula del todo esta carta nos habla de un nuevo comienzo en la etapa de las comunicaciones eso que se había cerrado se comienza a ver una luz acá esta sale muy iluminada la espada esta espada representa la comunicación entre ustedes quizás descontracturada porque tenemos el 3 de copas que nos habla de algo descontracturado de celebraciones nos habla de de amistad desde un punto de vista de amistad de apertura como descontracturado eso es lo que también aconseja que adopten esta actitud cuando se comuniquen con la llama gemela y no ir al reclamo no ir al reproche es el gran consejo que es mucho más fácil decirlo aconsejarlo que practicarlo porque es difícil a veces cuando la mente nos empieza a picotear como un picacesos como un pajarito carpintero en la cabeza a hacernos acordar lo que le dolió a nuestro ego las cosas que nos molestan y nos molestaron que es como un recordatorio el ego que nos está diciendo y por qué no le dices esta u otra cosa para para poder desquitarte o para poder abrirte bueno en algunos casos es bueno hablar pero si es del ego si tú reconoces que es del ego mejor no mejor adopta una actitud más conciliadora más amistosa pero si es alguna duda algún dolor o un temor de tu corazón de tu alma podrías expresarte si piensas o sientes que hay apertura para que tu llamas que me la te escuche o te lea en este caso si no tienes contacto físico son diferentes opciones pero la recomendación la recomendación más general es una apertura a algo amistoso algo cordial porque ese es un cambio que viene por delante el cambio que viene nos trae el sol como resultado piensa cuál es el cambio más profundo que necesitas hacer en ti para lograr esto pero sé sincero sincera contigo mismo cuál es el cambio más radical que necesitas hacer para llegar a esto porque la posibilidad está pero requiere un cambio porque la carta de la rueda de la fortuna está inmediatamente antes de la carta del sol el sol está disponible para todas las llamas gemelas como ya les dije es una época de mayores reuniones de mayores conciliaciones ya que las energías están propicias ya tengo una amiga de Astromarda que tiene canal de astrología por ahí ella puede explicar un poquito mejor el tema de planetario para las energías más propicias entonces el sol está disponible el sol ¿qué es el sol? es la energía de lo mejor que puede llegar a tu vida de las cosas más elevadas de ese nuevo comienzo con amor y felicidad con estos angelitos así como se ve la imagen es muy muy hermosa con el color dorado del sol el color dorado siempre significa iluminación el color dorado siempre significa total armonía total iluminación y sabiduría también hay que llegar a través de la sabiduría de la propia alma que siempre digo que la sabiduría la tiene siempre la propia alma y no hay que depender de otros las lecturas de tarot las lecturas de registros todas las lecturas astrológicas todos son cosas que nos suman pero no determinan lo que tu alma ya sabe porque tu alma siempre es más sabia si algo de lo que te dicen no te llega a resonar por ejemplo llegaste a un punto de desesperación tan grande que fuiste a alguien a consultarle si esta persona era tu llama gemela pero ¿por qué? porque empezaste a dudar al ver el gran espejo el gran espejo que te muestra la llama gemela que te invita a sanar temas internos y a veces ese espejo puede mostrarnos cosas que no nos gustan para nada entonces queremos deshacernos de ese espejo entonces es como que queremos dentro ese ego que se niega a a calmarse porque el ego nunca muere sino que se puede calmar a través del alma superándolo te dice ay no esa persona no es tu llama gemela porque te está haciendo sufrir y aclaro que la llama gemela no es abusiva sino de que puede tener actitudes evasivas que igualmente duele eso eso igualmente es doloroso pero puede hacer que te cuestiones porque no quieres eso no quieres sufrir pero hay cosas dentro que son las que te hacen sufrir que hay que sanar mirar y integrar también aceptar y también tratar de superar entonces tenemos el dos de bastos que que es una energía de quizás tu llama gemela planificando algo contigo porque se ve una persona mirando hacia el horizonte y si puedes ver tiene el mismo color dorado que este sol quizás tu llama gemela está visualizando o considerando por primera vez la posibilidad de tener algo contigo un futuro contigo una armonía contigo una vida contigo lo está considerando entonces por eso la energía tiene que ser muy muy de conciliación de mucha amistad para no arruinar este posible desenlace que pueda llevarte a la felicidad a la reunión que no solo tiene que ver con la felicidad propia sino con una misión de amor al planeta y ayudar a despertar mayor cantidad de conciencias a veces a través de la energía unificada que se llama tercera energía que les voy a dejar un enlace por aquí tercera energía de las llamas gemelas que se genera a través de la unión en armonía por supuesto tiene que ser en armonía porque a veces las llamas gemelas pueden estar unidas o juntas pero si no están en armonía no se crea esa tercera energía por eso a veces pasa que algunas llamas gemelas quizás están en pareja pero que estén en pareja no quiere decir que estén en unión que es estar en unión estar en armonía crear esa tercera energía activar códigos que ayudan expandir energía a través de la sexualidad sagrada que es una fuente de creación de la tercera energía una de las cuales crean esa tercera energía además de la armonía profunda y el amor que se tienen entre sí tenemos la carta del mundo que también representa esta unidad son varias cartas que representan la unidad la carta del mundo y la carta del sol tenemos arcanos mayores tenemos rueda de la fortuna son arcanos mayores muy importantes y cuando hay arcanos mayores en una lectura hay cosas cruciales que pueden suceder está la gran posibilidad de cosas fundamentales cruciales importantes que pueden suceder porque son energías muy poderosas a través de los cambios se puede lograr la integridad la unión la felicidad esta energía que todo puede armonizar a su alrededor porque recuerden que las llamas que velas tienen ese poder sanador pero para que ese poder sanador se active o esa tercera energía unificada tiene que haber una unión verdadera no solo estar juntos estar juntos físicamente es decir pueden estar conviviendo y llevándose mal si se están llevando mal eso no es armonía cuando no hay armonía esa tercera energía se anula y no es capaz de lograr esa creación esa magia que crea una tercera energía unificada donde hay armonía absoluta entonces hay que tenerlo muy en cuenta y por supuesto como les dije la llama gemela la mayoría o ustedes mismos ustedes mismas también están espiando hay mucha espía mutua de redes sociales y a veces estas espías pueden traer algún tipo de asunción que no es correcta a veces esto puede llevar a asumir cosas que no son recuerden que el alma de la llama gemela es un alma unificada que está dentro de dos cuerpos diferentes entonces siempre hay amor entre estas almas entre estas dos mitades porque son una misma alma entonces que es lo que hace la discordia la personalidad o el ego que si está separado los egos y la personalidad en la llama gemela si son lo que está separado esto es una cosa que pocos hablan es decir el alma está unificada pero a esos dos cuerpos diferentes se les ha dado un ego y personalidad estos son los que crean separación pero por eso se dice que cuando las llamas gemelas se vuelcan a su verdadero ser a su alma realmente conectan con lo que en verdad son y como dije anteriormente muchas veces las llamas gemelas han descendido al planeta para ayudar pero se les ha puesto obstáculos ellos mismos se han puesto estos obstáculos y también con una personalidad y un ego para cada cuerpo para poder superar y poder terminar de recordar la esencia de a lo que vinieron se pusieron en la piel del ser humano para poder comprenderlo bien y para poder a través de esa comprensión y a través de esas experiencias como seres humanos poder ayudar entonces primero lo tienen que experimentar ellos mismos y a través de esa experiencia y luego cuando se quita ese velo cuando se unen cuando sube su energía kundalini cuando logran ese despertar a que en realidad ellos no son de esos seres humanos sino que han venido a ayudar esto dispara esa misión pero aún tenemos algún tema de personalidad aquí y ego que es que hace que sigamos espiando la llama gemela para ver qué hace para ver si nos está traicionando para ver si se está fijando en otras personas y podemos decir que sí puede fijarse admirar belleza de otra persona pero el alma esa mitad de alma está solo unida a la tuya y eso es lo que hace que cualquier otra persona sea insignificante a nivel del alma para tu llama gemela eso es muy importante que lo entiendas vamos a las cartas del oráculo y tenemos esta carta que vamos a ver ya mismo la de has creado un bloqueo es una pregunta y nos dice hablando negativamente de tu conexión y camino y esto es súper importante porque lo vemos en los grupos lo vemos en los comentarios acá en el canal que muchos están hablando de que la llama gemela está con una cármica y hablan de la cármica y se llenan la boca hablando mal de otra persona hablando mal de la cármica y muchas veces ni siquiera se trata de verdaderas llamas gemelas criticando una cármica y quizás la cármica no es la otra sino la persona que la critica por eso siempre hay que entrar en el ser y invocar también el perdón el perdón para todos los involucrados el perdón a esa persona cármica en realidad está haciendo un trabajo que viene desde su propia alma de provocarte esos desafíos para poder despertar a tu realidad de tu ser y que quizás tengas que experimentar cosas que experimentan la mayoría del colectivo humano para poder luego enseñar para poder luego predicar con el ejemplo sobre lo que es una conexión verdadera de amor incondicional el amor incondicional todo lo lo perdona es muy importante invocar la energía del perdón dentro de nosotros mismos perdón a nosotros mismos también porque todos hemos tenido errores a través de esta personalidad humana a través de nuestro ego que incorporamos al venir al planeta tenemos esos errores pero si podemos llegar hacia la conexión del alma más profunda hacia conectar con el ser verdaderamente es que ese amor incondicional se despierta y ese perdón y a veces se tienen experiencias de total integración del ser son esos momentos de iluminación donde te sientes en armonía con el todo esos estados son maravillosos y extáticos recomiendo meditar mucho para poder lograr esa conciencia y cuando meditamos cada vez más nos hacemos más conscientes de quienes en realidad somos nos vamos fuera de la máscara de humanos que nos hemos puesto y sale en nuestra verdadera cara como seres divinos entonces tenemos también experiencias astrales y tienen mucho que ver también con la meditación porque no sé si ustedes se han dado cuenta que mientras más meditan a veces logran esas capacidades al meditar se conecta mucho con el cuerpo espiritual y el cuerpo espiritual es el que sale 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 todas las noches a explorar o a o se dispara hacia su mundo verdadero que sería arriba de la quinta dimensión en caso de llamas camelas entonces estos viajes astrales a veces nos pueden traer enseñanzas y aprendizajes para nuestra personalidad ego que está aquí en el planeta entonces nos pueden ayudar a recordar quiénes somos a recordar nuestra misión les puedo aconsejar que reconecten con sus sueños que hagan todo lo necesario para poder recordarlos porque los sueños son mensajes muy poderosos de nuestro subconsciente en el subconsciente donde está nuestra nuestra alma que crea y entonces acá nos dice viajes nocturnos y encuentros a través de los encuentros viajes nocturnos también te puedes encontrar con tu llama gemela en su parte espiritual en su parte más elevada entonces es muy importante a veces recordar los mensajes de los sueños y les voy a dejar un link para poder descifrar sueños que también hace poquito hice un video sobre eso decodificar los sueños nos sirve para conectar con ese ser superior que es nuestra guía porque somos nuestros propios guías además de otros guías que tenemos tenemos ese ser superior que somos nosotros mismos pero en una versión mucho más elevada bueno vamos a sacar más cartas del oráculo de las llamas gemelas vamos a sacar tres más como para profundizar una dos y tres hasta ahí muy bien tenemos la carta del despertar tenemos el aquí y ahora y tenemos el niño interno y son las tres súper súper fundamentales la carta del niño interno nos habla de heridas y problemas sin resolver muchas veces tenemos un niño interno herido dentro de esa parte de personalidad que nos tocó vivir a veces nuestro recordar viene ya cuando somos adultos y este niño ha absorbido muchos traumas y muchas cosas de esa infancia esa necesidad de aprobación esos temas de autoestima el de no sentirse amado o apreciado se vuelcan a veces hacia la conexión de la llama gemela entonces hay temas del niño interno que está bueno revisar a través de alguna meditación a través de incluso puedes meditar tú mismo hablando con tu niño interno visualizándote en un espacio de calma tranquilidad con alguna música serena tranquila así como esta que se escucha y visualizar a tu niño interno frente de ti y abrazarlo abrazarlo así lo integras y le das esa seguridad a tu niño interno porque tu niño interno vive siempre dentro de ti y si tu niño interno está triste también se va a demostrar esta tristeza en tu vida y en tu conexión entonces abraza a ese niño interno dale toda esa seguridad que te está pidiendo dale todo el amor que te está pidiendo porque ese amor solo se lo puedes dar tú y darle esa seguridad de que está protegido de que es amado que siempre apreciado también puedo dejarles un link una meditación que grabé también para sanar el niño interno niño interno bueno ahora vamos a el aquí ahora eso es también muy muy crucial disfruta del viaje para atraer más positivismo y se trata de vivir el aquí ahora de disfrutar del presente de no ponernos siempre a pensar en el futuro qué va a pasar después siempre estar enfocado en el momento presente porque el presente es algo que parece una frase hecha pero el presente es todo lo que tenemos siempre es un ahora el ayer no existe y el mañana tampoco existe el presente en los niveles superiores de conciencia el tiempo es lineal digo perdón el tiempo es no lineal entonces no existe ni el pasado ni el futuro todo se desarrolla simultáneamente esa es la realidad cuántica también les voy a dejar un link para el video de las líneas de tiempo también tenemos líneas de tiempo simultáneas y según nuestra vibración conectamos con cierta línea de tiempo entonces para conectar con esta línea de tiempo tenemos que vibrar de forma fin y si el cambio radical que hay que hacer es ese cambio de vibración por qué no probar con eso tenemos la carta del despertar y la carta del despertar nos dice toma conciencia de la luz infinita del alma y por supuesto este despertar es ese salir de la personalidad de Koika y conectar con el alma con el ser superior a través de la meditación se logra por eso les recomiendo mucho la meditación yo estoy utilizando lo que pasa es que están en inglés es una aplicación no le voy a hacer publicidad esto no es publicidad pero a mí me encanta mucho el instituto Monroe que utiliza los sonidos binaurales que son los hemisynx que sincronizan ambos lados de los hemisferios cerebrales y yo me descargué una aplicación de ese instituto pero están en inglés las meditaciones y también hay que suscribirse bueno eso sí lo hice me suscribí porque me encantaron pero esto no es publicidad porque a mí nadie nadie ellos ni siquiera me registran ni saben quién soy así que o sea no me van a pagar por decirles eso sino que les estoy diciendo lo que me funciona a mí porque esas meditaciones con esa tecnología hemisync ayudan a tener un nivel de meditación mucho más profundo porque a veces intentamos hacer meditaciones y la mente como que se mete pero esas frecuencias que utilizan este tipo de meditaciones hemisync nos ayudan a sincronizar esas partes del cerebro los ambos hemisferios ponerlos en sintonía total y lograr estados mucho más profundos de relajación donde podemos conectar con otros niveles de conciencia o estados de conciencia que incluso también propician esos viajes astrales entonces no busquen esa aplicación específicamente pero para lo mejor quienes saben inglés se llama Expand es del instituto monroe muy reconocido en el tema de este tipo de meditaciones hemisync pero también pueden encontrar sonidos binaurales en youtube en cualquier otro canal incluso hay hemisync en youtube que pueden utilizarlo como fondo musical para sus meditaciones o incluso también hay meditaciones guiadas creo que de este grupo en youtube y de la aplicación esta que les conté hay meditaciones gratuitas ahí pero para obtener mayor cantidad de meditaciones tienen que suscribirse pero pueden utilizar esas que están gratuitas así que eso es también una forma de recomendarles cosas que a mí me sirven muchísimo me han servido mucho para despertar a los dones como les hablé también en la semana de ver cuál es su don las llamas gemelas a través de estas técnicas y a través de este tipo de meditaciones así estas les ayuda a despertar o a desarrollar esos dones que ya tienen y si son para la misión mucho mejor entonces esa es una forma también de despertar los dones y también una forma para todos de descubrir los mensajes de su alma sean llamas gemelas o no este tipo de meditaciones les ayuda a reconectar con el ser superior y a obtener también respuestas y mensajes a veces son muy inmediatas las respuestas por eso es mi recomendación de meditar y volcarse a su ser superior para poder despertar y tener conciencia de la luz infinita del alma entonces ya les leí todas las cartitas del oráculo de las llamas gemelas y esta semana es muy rica en posibilidades tenemos una llama gemela que ella no no rechaza totalmente la idea de unirse contigo o de incluirte en su vida mayormente porque tenemos el cáliz del amor el cáliz del amor como el cáliz que la semana pasada puse también sobre María Magdalena que el día 3 era para pedirle a ella que nos muestre el cáliz del amor de las llamas gemelas me recordó eso la imagen perdón me mezclé todo el cáliz del amor está disponible el sol está disponible si eres capaz de cambiar esas cosas que ya no te sirvieron todo lo que no sirvió esa experiencia de las cosas que no funcionaron tienes que aprenderlas integrarlas para no hacerlas más entonces si ciertas cosas siempre fueron de tal forma y no cambiaron quizás hay que cambiar el punto el punto en el que uno está actuando para que las cosas sigan igual para que esta rueda de la fortuna realmente tenga efecto y llegue a esto hay que cambiar quizás ciertas actitudes y eso es algo que tienes que evaluar tú mismo porque cada caso es un mundo tener una actitud más positiva en la comunicación ya que estamos buscando armonía no justamente no estamos buscando discordia estamos buscando armonía a callar esa pequeña voz ese pájaro carpintero en nuestra cabeza que es nuestro ego y bueno ya sé que es mucho más fácil decirlo que hacerlo pero cuando conectamos más con nuestro yo interior cuando meditamos más recomiendo hacerlo a diario si no es con esas meditaciones que les recomendé con lo que sea con las meditaciones que tengo en el canal con las que hay en otros canales no es publicidad es solo encontrar la mejor forma de reconectar con uno mismo si te sirve sentarte en la naturaleza cerrar tus ojos esa es tu forma utiliza esa forma si te sirve un audio guiado utilízalo si te sirve la música serena utilízala la forma que tú encuentres va a ser tu forma de reconectar con ese ser superior y eso es lo que te va a ayudar a descubrir lo que es la verdad de tu conexión y la verdad de tu ser infinito y ¿a qué viniste aquí? entonces así lo vas a recordar y vas a poder dominar al ser inferior siempre todos los días pídele a tu ser superior que esté en tu persona mucho más fuerte que tu ego y tu ser inferior entonces espero que les haya gustado es una lectura riquísima en cosas es hermosa y tiene muchísimo mensaje muchísimo mensaje y espero que les sea de utilidad porque esto en fin es lo único que me interesa que que sea de utilidad incluso son muy 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 buenas para mí misma entonces nos vamos a ver en un próximo video adiós